a un hombre o a una mujer y estaríamos entonces hablando de que el equipo rojo se mete de nueva cuenta en competencia esto podría ser un envión anímico importante para los rojos siempre y cuanto hoy se den esas situaciones para que la gente definitivamente pueda ver una competencia un tanto quizás más pareja porque sabemos también que el equipo rojo puede estar acusando mucho del desgaste que significa tener a tres miembros de su equipo en la banca pero bueno ha sido por medio de la competencia el amarillo ha demostrado en estas primeras tres semanas tener un mejor rendimiento pero hoy eso puede cambiar y quizás los rojos voltear la tortilla y comenzar de nueva cuenta calle 7 con mucha fuerza vemos como Andrés sigue entonces en la segunda estructura marcando el paso Miguel en la primera Andrés siempre muy atento de todo lo que hace Miguel viendo su tiempo, su timing para él también asimismo entregar esa velocidad que Miguel pueda tratar de intentar para remontar ahí está Miguel muy cansado ya y es que esto no es fácil estamos viendo que ya básicamente vamos a 10 minutos de competencia Marco y estoy seguro que la gente en la casa está viendo a un Miguel muy cansado no porque esté fuera de condición física, no, sino porque esta competencia es demasiado exigente requiere de mucho oxígeno y no son muchos, me atrevo a decir inclusive atletas marcos atletas de alto rendimiento que puedan ser capaces de estar en una competencia de este estilo por tanto tiempo así es y si usted está allá en casa pensando, ay yo hago esto fácil, ay yo me lo llevo entonces entren a nuestra cuenta de calle 7 Panamá en Facebook y suban un video levanten un reto con el hashtag mi reto C7PA a ver si ustedes pueden realmente ganarle a uno de estos competidores de nuestra primera temporada de calle 7 aquí vemos a Miguel, el hombre de parkour que va respirando por la boca Andrés Gil, el colombiano, mantiene la distancia, hay tensión para el equipo amarillo el que gane se salva, el que pierda está a merced de ustedes el público cuando entramos en el último minuto de competencia último minuto de competencia y en este momento vemos como Andrés Gil rápidamente le mete velocidad y feeling a esta competencia está viendo también todo lo que hace Miguel Andrés está empujando la tina, una tina que a medida que va pasando cada una de las vueltas tiene mucho más peso, Andrés está viendo que Miguel básicamente está entregado ya en la parte final muy cansado y se toma su tiempo para seguir en la competencia Miguel ha brindado un gran esfuerzo, titánico, meteórico, pero no ha sido suficiente vemos que Andrés continúa en la segunda estructura de vuelta menos de 20 segundos en este momento Marco y Andrés Gil ya sabe prácticamente que tiene la victoria asegurada es mucha la distancia, Miguel trata de apresurar pero me parece que en el tiempo que queda que son 10 segundos esto va a ser suficiente para que Andrés Gil sea el ganador cuando esto está por acabar, en 3, 2, 1 y señores, Andrés Gil se salva de esta competencia brindando un gran rendimiento en el campo de batalla y demostrando que está aquí para quedarse vamos con las impresiones de cada uno de los miembros que estuvieron viendo la competencia también por supuesto del ganador de la misma en este momento Marco, adelante Así es, yo me encuentro por acá con Andrés que está tomándose su aire él ayer lo dijo yo estoy aquí para quedarme y se los voy a demostrar y de esta manera lo hace lamentablemente dejando expuesto a uno de sus competidores uno de sus compañeros del equipo amarillo el hombre del parkour, Miguel y bueno me acerco acá a ellos el capitán está hablando con ambos a ver Andrés, sin aire pero lograste salir vencedor de la nominación tal cual como lo predijiste bueno, yo me esfuerzo al máximo Miguel es un digno adversario yo lo que estoy seguro de lo que estoy seguro es que la gente lo va a apoyar la gente no nos lo va a dejar ir porque lo necesitamos yo personalmente necesito a este pelado en el equipo bueno, las palabras de Andrés y obviamente por acá Miguel ¿cómo te sientes? ¿te quedaste sin aire? y que la gente en casa que no piense que esta es una prueba tonta porque la verdad uno se gasta mucho se confía demasiado bueno, ya lo acaban de notar en las pantallas que estoy algo explotado y bueno a la suerte la mía y bueno, primero Dios que siga aquí en Calle 7 y bueno, que me apoyen y que voten por mí y bueno, que voten si me quieren aquí, hombre y bueno, muchas gracias y me apoyen así es, así es toda esa fanaticada que siempre está apoyando a Miguel, el hombre del parkour les pide que lo apoyen votando mandando un mensaje de texto 9495 con la palabra hombre para que lo puedan salvar o también pueden hacerlo en telemetro.com dando clic en la palabra hombre nos vamos a un cambio sigan en el dual esto es Calle 7 viernes de eliminación y aquí en la competencia es de verdad la media vuelta danza tu con la competencia a la competencia en la competencia